La vocera del gobierno dio a conocer los lugares donde se estarán desarrollando la jornada de vacunación contra el COVID-19 este martes. En salud, además de participando en la Asamblea Mundial, vacunándonos hoy en Managua, distrito 3, distrito 4, mañana, mañana 25, hoy en Managua y en Matagalpa, cubrimos el departamento, y mañana 25 estamos en el hospital Berta Calderón, en el distrito 4 también, en Managua, taller de enfermedades de transmisión rectorial, en Muymuy, Matagalpa, centro de salud Benito Palermo, en San Ramón, Matagalpa, centro de salud Lucrecia Lindo, en San Dionisio, Matagalpa, centro de salud Gregoria González, Esquipulas, centro de salud Margarita Solano, Terrabona, centro de salud Francisco Buitrago, atención porque en algunos lugares estamos a las 8 de la mañana, por ejemplo aquí en Managua, Muymuy, y luego en San Dionisio, en San Ramón, es a las 1 de la tarde, en Esquipulas a las 1, Terrabona a las 8, Ciudad Darío, centro de salud Rubén Darío, a las 1 de la tarde, San Isidro a las 8 de la mañana, centro de salud Manuel Orozco, Cébaco, centro de salud Comandante Tomás, a las 1 de la tarde, Matagalpa Municipio, Policlínico, Trinidad Guevara, a las 8 de la mañana, Matagalpa Municipio, Cedel Silais, también a las 8 de la mañana. Así es como vamos adelante, vacunándonos, pueblo que vence, vacunándonos, protegemos la salud y la vida. Mañana martes también hospitales en mi comunidad, en la casa comunal del barrio Bataola Sur, y jornadas de corazón sano en distintos municipios del país. Siempre en temas de salud, Murillo afirmó que el informe epidemiológico del MinSA registra un aumento de casos de dengue y neumonía en el país. Y en epidemiología tenemos compañeros, compañeras, dengue, aumento del 20%, estamos atendiendo, son 6 casos positivos detectados, dengue en neumonía, 2% más de casos, disminución del 37% de fallecidos, malaria, 315 casos, 17% menos que la semana anterior, y en leptospirosis, 67 positivos en el año, no hay, gracias a Dios, fallecidos este año por esta causa, de enero a mayo, casi junio, influenza, 56 muestras procesadas para diagnóstico de influenza, gracias a Dios, todas negativas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.